La debilidad en que se encuentra el reino visigodo tras la guerra civil que enfrentó a los hijos de Vitiza con Don Rodrigo, anima al gobernador árabe de África a invadir su territorio en el año 712. La sorpresa de esta invasión provoca que los dodos pierdan dos terceras partes de la península en dos años antes de poderse reorganizar. Así, en el año 712, los árabes con la colaboración de los mercenarios bereberes conquistan Sevilla, en el 713 Toledo, en el 714 Zaragoza, en el 715 ponen sitio a Huesca y en el 716 ocupan Pamplona para continuar hacia Tarragona que será conquistada en el año 717. Esta violenta irrupción origina que el norte de la península se disgregue en varios territorios heterogéneos, cada uno de los cuales obedece a su propio gobierno. Visto en el mapa de oeste a este, nos encontramos en primer lugar con la antigua provincia de Galaecia, que fue colocada bajo el gobierno de los bereberes en pago a su colaboración con los árabes para el buen fin de la invasión. Esta provincia estaba inicialmente dividida en tres conventos, lucense, bracarense y asturicense, el último de los cuales había sido ascendido al rango de provincia hacía poco tiempo con el nombre de Astura Transalpina. En ella se había refugiado la resistencia visigoda bajo el liderazgo de un fiel vasallo de don Rodrigo llamado Pelayo. A continuación nos encontramos con el ducado de Cantabria, gobernado por el duque Pedro, quien había llegado a un acuerdo con los árabes por el que éstos le permitían seguir manteniendo el gobierno junto a su religión y sus costumbres a cambio de un tributo. Protegido por los montes pirineos y ocupando parcialmente el territorio que hoy corresponde a Francia, estaba el reino visigodo bajo el gobierno de Aquila II, que tenía a la altura de Egea de los Caballeros como una espina clavada llamada Condado de Tudela, bajo el gobierno del conde Casio, quien se había convertido al islamismo y se había integrado plenamente con los árabes. Había sido un fiel vasallo de don Rodrigo quien le había encomendado la conquista de las provincias Tarraconense y Narbonense mientras él acudía a la batalla de Guadalete. Su hijo Fortún se casará con la hija de don Rodrigo. Los árabes conquistan Zaragoza ya en el año 714, en el 715 ponen sitio a Huesca y en el 716 ocupan Pamplona. Los cristianos que viven en el territorio del pueblo vasco y que desean continuar la resistencia se refugian en el valle del Roncal donde quedan aislados y en enero del 717 eligen como rey a García Jiménez que era el señor de las amescuas. Estos cristianos se verán fortalecidos en el año 732 cuando el ejército musulmán bajo el mando del valí Abderramán al-Gafiti es derrotado por Carlos Martel en la batalla de Boatiers y elige como vía de retirada la que atraviesa el desfiladero de Roncesvalles que es también la entrada norte al valle de Roncal. Allí tiene un enfrentamiento con los vascos en el que resulta derrotado y muerto, hecho que se representa en el escudo del valle donde aparece la cabeza cortada de Abderramán sobre el puente con el río y las montañas. En el año 1798 Carlos IV le añadió el castillo y el lebrel. Su sucesor llamado Abdelmalik Calfiri no llegó a tomar represalias más allá de un fallido intento por ocupar Pamplona ya que consideró primordial hacer frente en primer lugar a los francos que estaban recuperando su territorio al norte de los Pirineos y más tarde por la rebelión de los bereberes que se origina porque el gobernador de Tánger decidió declarar pueblo conquistado a los bereberes de su jurisdicción lo que le permitía quitarle sus propiedades y esclavizar a las personas. Aquellos que residían en la península ibérica trataron de unirse a sus compatriotas dirigiéndose hacia Algeciras en un trayecto durante el cual mataron a todos los árabes que encontraron. Alciri se vio obligado a recubrir a los árabes sirios para hacerles frente ya que le era imposible conseguirlo con las fuerzas que tenía a su disposición. Estas disensiones permitieron que el baile del Roncal mantuviera su independencia y pudiera aumentar sus defensas. En el año 758 fallece García Jiménez siendo sucedido por su hijo Íñigo García quien atacó el territorio de Alaba y llegó hasta Miranda de Ebro enfrentándose con el rey Alfonso I de Asturias. Este soberano ganó fama y riquezas en el año 778 ya que el rey Franco Carlomagno había intentado infructuosamente conquistar Zaragoza y pagó su derrota arrasando Pamplona tras lo cual se retiraba a su territorio por el desfiladero de Roncesvalles donde su retaguardia fue atacada y destruida por los vascos. En el año 783 Fortun García sucede a su hermano Íñigo y en el año 804 es sucedido por Sancho Garcés. Los árabes habían recuperado el control de Pamplona tras haber sido arrasada por los francos. Pero en el año 799 su gobernador es asesinado en una revuelta propiciada por el rey asturiano Alfonso II y el rey Franco Carlomagno que imponen como nuevo gobernador a un individuo llamado Velasco quien será expulsado en el año 810 por el conde de Aragón Aznar Galíndez. Esto obliga al nuevo rey Franco Ludovico Guío a invadir nuevamente Pamplona y a tomar rehenes para garantizar su regreso a Francia. Es muy posible que haya vuelto a imponer a Velasco como gobernador. En el año 821 es elegido como nuevo rey Jimeno Garcés que debe enfrentarse a un nuevo intento de los francos por conquistar Pamplona. En esta ocasión son derrotados y apresados sus líderes los condes Heblo y Aznar. A partir de ese momento será conocido como rey de Pamplona. Del condado francés de Vigorra procedía un gascón llamado Íñigo Arista, hermano de madre de Musa Abén Musa, bisnieto del conde Casio y gobernador musulmán de Tudela. Íñigo conquistó el condado de Sobrarbe y fue elegido como rey de Pamplona al fallecer sin hijos Jimeno Garcés en el año 821. Obligado por esta alianza de sangre participó en las luchas contra los árabes por lo que Pamplona sufrió las represarias de Abderramán III. Le sucede su hijo García Íñiguez en el año 851 quien al año siguiente se enfrenta junto a su tío Musa a una coalición de asturianos y francos en la primera batalla de Albelda y en la que consigue derrotarles. Unió a su territorio el del condado de Aragón por su matrimonio con la nieta del conde Galindo Aznar de nombre Enenga. Sin embargo en el año 858 una invasión vikinga que había remontado el río Ebro consigue hacerlo prisionero exigiendo un rescate de 70.000 monedas de oro. Su tío no pudo o no quiso hacer frente a esta demanda y fue el rey asturiano Ordoño I quien lo pagó con el resultado de que los vascos rompen su alianza con los Banu Qasí y se unen a los asturianos en la segunda batalla de Albelda que tuvo lugar al año siguiente con la victoria de asturianos y vascos. A García Íñiguez le sucede en el año 882 su hijo Fortun Garcés que había estado prisionero de los árabes durante 20 años. Su avanzada edad y su escaso interés por la guerra provocan que en el año 905 sea obligado a abdicar en la persona de Sancho Garcés con el apoyo del rey de Asturias Alfonso III. Fue un rey guerrero quien el año 917 consiguió derrotar a los árabes en la de San Esteban de Gormaz y que conquistó Nájera en el año 918 donde creó un reino independiente con el objeto de que su hijo García Sánchez le descargase de una parte de sus tareas de gobierno y al mismo tiempo pudiera adquirir la experiencia necesaria para gobernar. En el año 920 fue derrotado por los árabes en la batalla de Valdejunquera y en el año 922 ocupó el condado de Aragón. En el año 924 Abderramán III arrasa Pamplona destruyendo la corte de Sancho Garcés por lo que ésta se traslada a Nájera quedando Pamplona relegada a un segundo lugar. En el año 925 García Sánchez sucede a su padre Sancho Garcés. Participará en la batalla de Simancas junto al ejército de Ramiro II de León y el del conde de Castilla Fernán González. Es la primera gran victoria de los cristianos sobre los musulmanes y consolidó el dominio cristiano sobre las tierras situadas al norte del río Duero permitiendo a la vez iniciar la repoblación al sur del mismo. Le sucede en el año 970 su hijo Sancho Garcés II que será el primero en utilizar el título de rey de Navarra. Durante su reinado tuvo que hacer frente a sucesivas ofensivas del califa cordobés que estaba dispuesto a aumentar su territorio. Cuando fallece el califa Alaquén II llega al poder al manzor que obliga a Sancho Garcés a someterse a su autoridad. Su hijo García Sánchez II que le sucede en el año 994 intenta sin éxito librarse de esa sumisión. Fallece en el año 1000 y tras cuatro años sin rey es coronado Sancho Garcés III con el que el reino de Navarra alcanzó su mayor extensión. En 1016 Sancho llega a un acuerdo con el conde de Castilla su cuñado García Sánchez para fijar las fronteras a la futura expansión de sus reinos donde quedaba como zona de expansión Navarra todo el valle del Ebro y la mitad oriental de la provincia de Soria mientras que Castilla se queda con los territorios situados al sur del río Duero. Así las hostilidades se concentran contra el gobernador árabe de Zaragoza de cuyo territorio le separaba el desierto de las Bardenas por lo que Sancho establece su línea defensiva a lo largo del río Aragón. En el año 1017 expulsa a los árabes de sus últimas posesiones en Sobrarbe y al año siguiente hace lo propio con una parte de Ribagorza, ocupación que completará en 1025 coronándose también como rey de Ribagorza. La muerte en 1017 del conde de Castilla Sancho García obliga a Sancho III a intervenir en ese condado por cuanto el heredero era su cuñado el infante García que contaba con 13 años de edad. Es una intervención que le enfrenta al rey Alfonso V de León quien trataba de aprovechar la ocasión para recuperar los territorios entre los ríos Cea y Pisuerga. Para superar esta confrontación se acuerda el matrimonio de la hermana de Sancho llamada Urraca con el rey Alfonso de León. Sin embargo este acuerdo pierde validez cuando éste fallece en el asedio de Viseo en el año 1028. Así que se concierta otro matrimonio esta vez entre el infante García y Sancha hermana del nuevo rey de León Bermudo III. Pero el infante García es asesinado el 13 de mayo de 1029 en León cuando acudía a sus esponsales. Así que Sancha acabará casándose en 1032 con el hijo de Sancho III llamado Fernando quien será en 1037 el nuevo rey de León al fallecimiento de Bermudo III. La hermana de Sancho y reina madre de León Urraca se reserva para sí el gobierno directo de Galicia y Asturias. El gobierno de Castilla será ejercido por Sancho III en nombre de su esposa la hermana del infante García quien utilizará además de todos sus títulos reales el emperador de León y Astorga ciudades que habían gobernado entre 1032 y 1035. Así que Sancho llegó a controlar el territorio desde el río Duero al mar Cantábrico y desde la mitad de los Pirineos al océano Atlántico. Bajo su mando estaban en forma de condado los dos territorios Castilla y Aragón de cuya unión varios siglos después surgiría el estado español. Sancho III falleció en 1035 dividiendo sus reinos entre sus hijos. El reino de Navarra le corresponde a García, su hijo primogénito. Fernando mantiene su título de conde de Castilla. A Gonzalo le corresponden los condados de Sobrarbe y Riva Gorza y a Ramiro el condado de Aragón al que a la muerte de su hermano Gonzalo en 1045 le añadiría los de Sobrarbe y Riva Gorza para fundar el reino de Aragón. El rey de León Bermudo III penetró en el territorio de Castilla en el año 1037 por lo que Fernando pidió ayuda a su hermano García y entre ambos lo derrotaron y dieron muerte en la batalla de Tamarón a unos 15 kilómetros al oeste de Burgos por lo que Fernando se convertía en rey de León. La ayuda de García fue recompensada por Fernando con un reparto amigable del antiguo condado de Castilla por el que García se quedó con la parte norte que iba desde la bahía de Santander hasta los montes de Oca. En el verano de 1044 García devasta las tierras de Zaragoza y al año siguiente saquea el territorio situado entre Huesca y Tudela para acabar tomando calahorra en el año 1045. Fallece en el año 1054 en la batalla de Atapuerta librada contra su propio hermano Fernando, rey de León. En el mismo campo de batalla es nombrado rey su hijo Sancho, bajo cuyo reinado comenzaron a disgregarse los territorios castellanos que Fernando le había cedido en 1037. Al final el rey de Navarra sólo conservaba junto a la Rioja las tierras de Álava y Vizcaya. En 1076 una conjura nobiliaria termina con su vida y es coronado el rey de Aragón, su primo Sancho Ramírez, por lo que ambos reinos vuelven a unificarse. Las fuerzas unidas de Navarra y Aragón van a permitir a su rey ir ocupando paulativamente parte del territorio de la provincia de Huesca. En 1094 fallece Sancho Ramírez y es coronado su hijo Pedro I, rey batallador que en 1089 conquista Monzón, en 1096 tras la batalla de Alcoraz en la que derrotó a una coalición de árabes y castellanos Ocupa Huesca y en 1100 conquista Barbastro. Creyente convencido se declaró vasallo del papa Urbano II en el momento en que éste contendía con el antipapa Clemente III y sustituyó en sus ceremonias el rito hispano por el romano, además de comprometer el pago anual al papa de 500 mancusos. El mancuso era una moneda de oro con un valor aproximado de 50 euros. Le sucede en 1104 Alfonso I llamado el batallador, que era hijo segundo de un segundo matrimonio de Sancho Ramírez. Inició su reinado atacando Egea y Tauste, por lo que en 1105 estaba bajo su poder toda la ribera izquierda del río Ebro. En el reino de León Alfonso VI se encontraba con un problema, ya que su único hijo varón y heredero al trono de Amado Sancho, falleció en la batalla de Uclés, librada contra los musulmanes en 1108, lo que dejaba como heredera a la hermana de Sancho, llamada Urraca. El problema es que Urraca había quedado viuda, y con un hijo que contaba con tres años de edad en ese momento, y otra hija llamada Sancha, tras el fallecimiento de su esposo Raimundo de Borgoña, y para mandar el ejército era necesaria la presencia de un varón capaz de empuñar las armas. Es decir, el rey de León necesitaba encontrar un marido para su hija y un rey que pudiera dirigir la defensa de sus fronteras. El candidato elegido fue el rey Alfonso el Batallador de Aragón, quien sería también rey de León entre 1109 y 1112. Como rey de Aragón, en 1117 conquista Zaragoza, en 1119 Tudela, y como las cuentas de un rosario irían cayendo Tarazona, Calatayud y Daroca. Llevaría la frontera hasta Monreal del Campo y Singra, con lo que dejaba abierta la ruta hacia Levante y el mar Mediterráneo. En 1120 repuebla Soria, y en 1127 firma el Pacto de Támara con su hijastro el rey de León Alfonso VII, por medio del cual le entregaba el Reino de León que le correspondía por derecho hereditario. El batallador renunciaba a todas las adquisiciones hechas por Castilla a lo largo del siglo XI en la frontera de Navarra y restauraba los viejos límites según habían quedado a la muerte de Sancho III. Además, renunciaba al título de emperador que le había correspondido mientras ejercía sus derechos al Reino de León. Es derrotado en el asedio a la ciudad de Fraga en 1134 y fallece dos meses después. A su muerte ambos reinos vuelven a separarse, correspondiendo el Reino de Aragón a Ramiro II el monje y el de Navarra a García Ramírez. El nuevo rey de Navarra García Ramírez era nieto de un hermano bastardo de Sancho, el hijo de Sancho III, que había sido derrocado y asesinado por una conjura nobiliaria. En el año 1135 se fijaron los límites de los dos reinos en el Tratado de Badoluengo, que se completa con la prestación de vasaleaje por parte de García Ramírez ante el rey de León Alfonso VII. Según los términos acordados, las tierras que pudiera conquistar García Ramírez siguiendo el curso del Ebro quedarían para Alfonso VII salvo las que en aquel momento ya eran propiedad de García, es decir, Tudela y sus propios señoríos. Por estos dos tratados Navarra se convierte en un reino sin posibilidad de expansión peninsular, al encontrarse encajonado entre los de Castilla y Aragón. No obstante, ya el reino de Navarra se había convertido en objeto del deseo. Alfonso VII de León, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y Ramiro II el monje, rey de Aragón, se ponen de acuerdo para repartírselo. A León le corresponderían los reinos de Nájera y de Zaragoza. Ramón Berenguer trata de obtener su parte mediante una invasión que comienza con una derrota en Egea de los Caballeros, pero que al final conseguirá ocupar Pamplona en 1140. García Ramírez reacciona estableciendo una alianza por matrimonio con el reino de León al casar, al año siguiente, a su hija Blanca de Navarra con el hijo de Alfonso VII, el que sería rey de Castilla Sancho III. El rey leonés, para honrar a su hijo, le concede el reino de Nájera con motivo de su matrimonio, aunque sigue bajo su soberanía. El resurgimiento del reino de Nájera atrae hacia su territorio a numerosos nobles navarros deseosos de aumentar su poder y sus rentas bajo la protección del reino de León. En 1144 él mismo se casa con Urraca, hija ilegítima de Alfonso VII. En cumplimiento de esta alianza participa con su ejército en la toma de Baeza y en la conquista de Almería al lado de los ejércitos leoneses. En 1150 fallece García Ramírez, siendo sucedido en el trono por su hijo Sancho VI, conocido como Sancho el Sabio, quien recompone la alianza familiar con el reino de León al casarse con Sancha, hija de Alfonso VII. Como quiera que el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, proseguía con su política de ofensiva bélica y diplomática contra el reino de Navarra, Sancho el Sabio decide renovar ante Sancho III de Castilla el vasallaje que su padre había prestado anteriormente ante Alfonso VII, lo que permite que en 1158 el rey de Navarra y el conde de Barcelona puedan llegar a un acuerdo que pone fin a sus desavenencias. Entre octubre de 1162 y marzo de 1163 los navarros consiguen recuperar casi toda la Rioja y una zona de Castilla entre las dos orillas del Ebro, en torno a Miranda de Ebro, Salbonájera y Calahorra, aprovechando la minoría de edad del nuevo rey de Castilla, su sobrino Alfonso VIII. Los castellanos no podían dejar impune esta agresión y diez años después concluyen una alianza con Aragón que les permite iniciar la recuperación de la Rioja. Comenzaron ocupando las plazas situadas alrededor de Miranda de Ebro y continuaron con Grañón y Pazuegos en la Rioja. Sancho el Sabio consideró inútil seguir resistiendo y en una entrevista que mantuvo con el rey castellano en un lugar situado entre Nájera y Logroño acordaron someter sus diferencias al arbitraje de Enrique II, rey de Inglaterra. Este emitió un laudo en el que mandaba restituir a cada una de las partes las conquistas hechas en tiempos de Alfonso VIII. Esta decisión sólo se aceptó por los contendientes en el año 1179 en el que dieron cumplimiento a la misma. Sancho el Sabio falleció en 1194 y fue sucedido por su hijo Sancho VII, llamado Sancho el Fuerte. Una vez más Castilla y Aragón firman en Calatayud en el año 1198 una alianza para repartirse el territorio navarro situando la divisoria aproximadamente en el río Arga, con algunas excepciones como Pamplona. Lo situado al oeste de esta línea sería para Castilla y lo situado al este para Aragón. Los dos aliados penetraron rápidamente por dos frentes opuestos y comenzaron a devastar el país. Por razones no del todo claras el rey de Aragón ofreció una tregua a los navarros que el rey de Castilla se vio en la obligación de secundar. Al año siguiente Alfonso VIII, rey de Castilla, atacó por Treviño y puso sitio a Vitoria que conquistó en el año 1200. Navarra se vio así desposeída de Álava y Guipúzcoa, lo que la privaba de una salida al mar. Finalmente Castilla y Navarra dan por finalizado su enfrentamiento en el año 1207 con la firma del Tratado de Guadalajara, donde se pacta una tregua de cinco años. En 1209 se firma el Pacto de Monte Agudo donde se restablece la paz con el reino de Aragón. Así restablecidas las relaciones entre los tres reinos, en 1212 se unen para hacer frente al ejército de los Almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, donde obtienen un brillante triunfo con el que consolidarían su posición en la llanura manchega. Sancho el Fuerte fue leal a sus compromisos y no trató de recuperar los territorios perdidos de Álava y Guipúzcoa, aunque aún hoy considera a los navarros estas tierras como pertenecientes a su pueblo. Falleció en el año 1234 y fue sucedido por su sobrino Teobaldo I, conde de Champaña, que era hijo de su hermana Blanca, quien se había casado con el anterior conde de Champaña. Se vio obligado a pasar su reinado viajando continuamente de Navarra a Champaña en su afán por gobernar dos estados distintos con problemas políticos muy diferentes. Teobaldo hablaba francés, por lo que su comunicación con sus súbditos navarros se tornaba difícil, y aún más estaba habituado a gobernar personalmente sus estados, lo que iba contra la costumbre Navarra de que los nobles asesoraran al rey y supone un permanente enfrentamiento con éstos. Cuando el papa Gregorio IX predicó la séptima cruzada, Teobaldo se puso al frente de la misma en unión de Ricardo de Cornualles, lo que supuso que el papa Gregorio IX expidiese burlas condenatorias contra los nobles navarros en su oposición al rey, y ciertas seguridades ante la amenaza de una invasión castellana en forma de una carta personal a Fernando III, rey de Castilla, para que no turbara la paz en la frontera entre ambos estados. Falleció en 1253 y le sucedió su hijo Teobaldo II, que contaba con 14 años de edad. Uno de sus primeros actos como rey es el establecimiento de un acuerdo con el rey aragones Jaime I el Conquistador, por el que éste se comprometía a defender los derechos de Teobaldo. A cambio éste se casaría con una de las hijas del rey de Aragón. Sin embargo, se casó en 1255 con la hija del rey Luis IX de Francia, al que acompañó en la cruzada contra Túnez, en la que se contagiará con la peste que pondrá fin a su vida en el año 1279. Le sucede su hermano Enrique I, quien al morir tres años después dejó una hija de tres años llamada Juana I de Navarra. Los aragoneses reclaman la corona para el infante don Pedro, hijo de Jaime I, y los castellanos hacen lo propio para Fernando de la Cerda, hijo primogénito de Alfonso X el Sabio. La madre de Juana era sobrina del rey francés Luis IX y prima, por tanto, del rey Felipe III, que había sucedido a su padre, al que se dirige para solicitar su amparo y concertar el matrimonio de Juana con su hijo y heredero, quien reinaría como Felipe IV de Francia. De esta forma el rey francés se hace cargo de la defensa de Navarra hasta la mayoría de edad de Juana, momento en el que ésta reinará en compañía de su marido Felipe. El título de rey de Navarra queda así asociado al de rey de Francia hasta el fallecimiento en 1328 sin hijos varones de Carlos IV, por lo que la corona de Navarra recae en su hija Juana II, mientras que la de Francia pasa a Felipe VI en aplicación de la ley Sálica.